para calizo y un corrido dice que no me cae nada mal parezco pescado en el agua o guervenites jajajajaja ahora de mi casa hoy te va a este corridazo que Raúl Mendoza se caza tu banda a fuego para todos los guachos del cubo guerrero hoy no va que corridazo como todo un guerrerense nació sobrado de agallas permítanme que les cuente de un hombre de sangre brava es como gallo en palenque Raúl Mendoza se llama allá en Arcelia Guerrero fue donde vivió su infancia después se fue al extranjero con una grande esperanza quería hacer mucho dinero al fin que nada lo espanta pronto logró aquella meta los dólares le sobraban en sus buenas camionetas cargaba una y otra chava hasta que un día ya en Atlanta la suerte se le volteaba él tiene muchos amigos y puros vatos perrones nunca le teme al peligro aunque ande en cuna de leones pero sus padres queridos le ponen sus bendiciones Raúl Mendoza Mojica es valiente y decidido sigue burlando las leyes en los Estados Unidos y que viva el rey de reyes así dicen sus amigos ¡Adiós! ¡Oye y domés! ¡El Puma Mayor! ¡Saludazo, mi Puma Mayor! ¡Este guache le va a los Pumas! ¡Órale, está bien! ¡Nadien es perfecto! ¡Nadien es perfecto! No te le creas amigazo Yo haré eso, arriba los fumas Arriba la América Como chivamos, no, arriba las chivas También, arriba las chivas Que volvieron a perder como siempre Arriba el Cruz Azul, como chivamos No, que nos ganaron Híjole, nos ganaron Eso yo, pues todavía Ya le dije hasta a mi caso Sergio Rocha, que como le hacemos Para mandarle su dinerito ahí De la botella que me ganó Me ganó una botella de Remy Martin y me dijo Que me iba a mandar su número de cuenta Ahora guachi, lo estoy esperando todavía Para depositar de su feria ahí Porque las deudas del juego son deudas de honor Y hay que pagarlas Pero Arriba Torres dice Buenas tardes, primo, ¿qué tal? Dice por ahí, porfa, comprázame con la canción Los dos arbolitos Con la banda roja Gracias, primo Hasta Chicago, mis guachi del terreno Guerrero, mis guachi cenizos También le dice cenizos Ya me dijeron que le dicen los cenizos A los del terreno Así como a los de Santo Tomás Nos dicen los cenizos también Saludos para Ramiro Baena Ramiro Baena Para todos los hermanos Baena De Santo Tomás, guerrero Ya nos escuchan en California Eso, mis guachi Allá para su puñado Federico también Ahorita le ponemos una de guitarrita A uno de los benites de la Sierra de los Armadillos Allá para su puñado Como le gusta la música de guitarra Y para Leonel Baena También que ya nos está escuchando Ya se está reportando eso Para Alicia y para Chente Berrón También que ya nos están escuchando Hombre, mis guachi Gracias a todos los amigazos Allá en Chicago, Illinois Y ya nos escuchan Por todo Tierra Caliente también Vamos con un zapateado Bien perro Que está pidiendo el amigazo Este amigazo del terrero guerrero Dice Ponte una guache Dice Pedro De la banda roja Un zapateado Que se llama Los dos arbolitos ¡Hola, mis guaches! Puro banda roja ahorita Que está mandando La banda roja ahorita La internacional Banda roja De Gocito León El papá de los pollitos Buenas tardes, mi guache Todas seis con ocho de la tarde Ha nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita Los dos bolitos Bajo el ámparo santo Y la luz del cielo Nunca están separados Uno del otro Porque así quiso Dios Que los dos naciera Y con su misma rama Se hacen caricia Como si fuera novio Si se quisiera Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar Voy a esperar que el día Cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande Mi compañera Música Vacas y los novillos Y los becerros Saben que necesito Que alguien me quiera Mi caballito moro Y hasta mi perro Música Saben que necesito Que alguien me quiera Música Arbolito, arbolito Me siento sol Música Voy a esperar Voy a esperar Que el día Cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Música Pido pa' que me mande Mi compañera Música Nosotros somos Del Terero Guerrero Y escuchamos la radio La Reina del Sur De Aceria Guerrero Acá en Nueva York Los escuchamos Y arriba La América Y arriba La América Jajajaja 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 Y arriba La América Hijos del Bais Tosado Jajajaja Que bonito Que tierno Gracias A mi amigazo Rufino Rufino Delgado Del Terero Guerrero Y lo escuchan Allá en Nueva York Gracias por mandarme esto Jajajajaja Gracias Que bonito Que tierno De tus niños Gracias Que bonito Jajajaja Y arriba La América Dicen los guaches Jajajaja 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 Que bonito Gracias mis guaches Paisanos Del Terero Guerrero Salud Para todos Los de Michoacán Y para mi hermana Tere Que cumpleaños Desde Sacramento Me ponen una canción La amante De un cartero Con Gerardo Reyes Y te escuchamos Acá en el estado De California Sacramento California Para todos Los de Michoacán Para todos los Michoacán Y guaches Aguacateros De Michoacán Eso es todo Dice Rigo Torres Dice todo Primo Gracias Puras canciones Perronas Hombre Que bonito Gracias Gracias Esa es la intención De nosotros Mis paisanos De traerles algo De nuestra tierra Un pedacito De nuestra tierra Para que se sientan Como que estamos allá Como dicen allá En el terre Allá tierra caliente Guaches Hijos del maestro Dado Para Saúl Gómez Eso mi amigazo Puro Michoacán Y arriba Morelia Michoacán Mi amigazo Saúl Gómez Oiga dice Quiero mandar Un saludo Para muy especial Hoy Para mi hijo Que desgraciadamente Se encuentra privado De su libertad Y que mañana Es su cumpleaños Y si quiero Que se le puedes ponerme El hombre Que más te amo Con la amor Gracias Mis guaches Gracias por aguantarnos Pero aquí estamos Escuchando No Muchas gracias Amigazo Este Mi amigazo Saúl Gómez Yo sé que siempre Desde que empezamos Con la reina del sur Has sido bien fiel Con la reina del sur Y saca tus bocinas Allí Tu garaje Y las Tienes a todo volumen Ahí la reina del sur Gracias mis guaches Aguacateros Para tu hermano También hombre Para tu carnal Saludazos Gerardo Raya Dice salud Para mi cuñada Erika Viles Y para mi compadre Horacio En Nueva York De parte Gerardo Raya Acá en Nueva York Hola mis guaches La raya Ya está marcada Este Que corredazo Este también Hoy te vamos a buscar Por la lumbre Por la lumbre Por la lumbre Corredazo La raya Ya está marcada Hijo Es un mechato Mis guaches Ya nos escuchan Por donde quiera Mis guaches Vámonos Con el hombre Que más le mola Lo mora De parte Saúl Gómez Mi amigazo Saúl Gómez Para su hijo Dice que se encuentra Privado Su libertad Que ya es su cumpleaños De tanto andar Por la vida Hijo De mi corazón Me están Pensando Los años Que el cuaco Se me cansó Tal vez se acerca El momento Que habré De decirte Adiós Cuando ya no Esté contigo Que en tus mejillas Besó El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regañó Recuerda Que fue tu madre El hombre Que más te amó Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Hicieras un beso Y ya no me encuentro Aquí A tu mamita Pídele uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no Que no Que no Rebale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme Camine Y evita Topar Con piedras Con las que yo Tropecé Si un día Si un día Extrañás A tu padre Que al cielo Se fue Con Dios Si quisieras Abrazarlo Y demostrarle Tu amor Los besos Que besa tu hijo Allá Lo recibo Yo Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Hicieras Un beso Y ya no me Encuentro Aquí A tu mamita Pídele uno De tantos Que yo le di Muchos aplauden Un aplauden Fuertemente A la hora Oye Dale Saludos Para todos Mis amigos Todos mis paisanos A todos Los que están privados De su libertad Hombre Aquí los esperamos Aquí los esperamos A todos Con los brazos abiertos Para todos Los que tenemos Ahí un familiar Privado De su libertad Hombre Yo sé Que se siente feo Pero bueno Son cosas de la vida Que tienen que pasar Hombre Saludos Para todos Todos Que ya nos están Escuchando Para Saludos 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 Saludos